¡Suscríbete al canal! Sí, sí, correcto, independientemente con quien sea la disputa tenemos que pelear, o sea, se llame maratón, se llame sabio, hay que pelear, todavía depende de nosotros, ojalá de que en casa no dejemos escapar los 3 puntos. Bajé como 10 kilos de tensión, no aguantaba más, tenía una gana de que sucediera esto, por suerte lo pudimos manejar bien al partido y se jugó bien y se logró el objetivo, el segundo objetivo que nos propusimos que era entrar al guillo. Sin duda alguna le ha costado trabajo al Motagua llegar a esta distancia, Sebastián. La verdad fue un sufrimiento, primero arrancar peleando abajo y bueno, nos costó por ahí ser regular a lo largo de las dos vueltas y igual nos pudimos firmar ahí en el cuarto lugar y bueno, faltaba ese partido para concretar la clasificación, que bueno, lo logramos hoy y ahora a trabajar esta semana, encargar de la mejor manera en el último partido y después se viene lo más lindo. En lo personal te ha costado hasta lágrimas. A ver, me recordé de eso porque se me ríen después. ¿Alguna suerte? Sí, no, ahora no lloro porque van a decir que se me lloró, pero esta vez es de alegría, no, si me pongo a llorar. La verdad que para mí es una etapa nueva, es mi primera experiencia a nivel profesional y qué mejor que estar de esta manera, no. Sí, la verdad que sí, perdimos el partido al inicio del segundo tiempo, desgraciadamente nos cajeron esos dos goles en menos de cinco minutos, pero vamos con la cabeza en alto, jugamos bien, vamos a trabajar duro esta semana para poder sacar el partido el día sábado, el domingo. Sí, será una final, otra final, yo creo que va a ser un partido muy bonito y yo creo que hay que estar concentrado. Lo importante es de que el equipo está ahí metido en la zona de clasificación y ahora pues a pensar en el siguiente partido que nos toca. Hoy sin duda alguna, los sentimientos, los sentimientos encontrados o no? Pues sí, claro, porque fue la institución que me dio a conocer, fue la institución que me brindó las puertas para jugar en Liga Nacional y pues bueno, yo había dicho que esto debería ser profesionales porque yo me debo ahora a Motagua y pues esa institución olvida, yo la quiero mucho y ellos saben, entonces lástima no, pero igual esto es para las satisfacciones del Motagua, ahora me debo al equipo y ahora pensar en el otro partido. No, sí, es una situación complicada, pero gracias a Dios aún dependemos nosotros mismos y ojalá podamos sacar un resultado positivo en la ceiba. Sí, lo dije recién, estamos muy contentos, creo que estamos en un camino ascendente y ojalá sigamos de la misma manera. Que te dio también la oportunidad de golear, ¿no? Sí, eso siempre suma, pero lo importante es que el equipo mantenga la soledad que tiene, lo último nos descuidamos un poco y eso es la tristeza que deja o la amargura porque tenemos que tratar de ser solos el más tiempo posible. ¿No vas entonces de todo contento? Y no, porque teníamos un partido controlado donde no hacen un gol, se nos complica, creo que error principalmente nuestro, también he hecho virtudes, pero nosotros nos metemos adentro, hacemos errores que no tenemos que cometer y más llegando a esta instancia que decisivo. Sí, pero de igual manera, ¿no? Es un torneo donde hasta la fecha 18 se iba a alargar esta agonía y tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo de esa manera y, bueno, no queda de otra que jugar nada por todas el día domingo.